Hola, nuestra propuesta se llama un parque cubierto para el barrio de Altilar y Garzalhuide. Lo que queremos es que nos cubran este parque con una pérgola como los que hay en Jabalgar en Salgurua. Después del COVID nos hemos quedado sin espacios en los centros cívicos para pasar el invierno, cuando hace frío y cuando llueve. Entonces nos encantaría que votarais nuestra propuesta porque esta zona está llena de niños y necesitamos tener un espacio en el que poder estar los días que haga malo ahora que empieza el invierno. Así que por favor votanos un parque cubierto para el parque del conservatorio. Gracias.